¿Qué es el problema internacional? ¿Qué es el problema internacional internacional? ¿Qué es el problema internacional internacional? ¿Qué es el problema internacional internacional internacional? ¿Qué es el problema internacional internacional internacional? ¿Qué es lo que le expresaban precisamente? Sí, don Werner Vargas nos visitó en su condición de secretario general del SICA, ya como funcionario internacional. Estuvimos revisando el plan estratégico que él pretende presentar para aprobación y los temas de interés generales. Y esa reunión programada para tenerse en Santo Domingo del 10 al 12 del mes ha sido cancelada y está siendo reprogramada. El presidente Chávez, dentro de los temas que abordó, fue justamente el tema migratorio y el tema de la seguridad en Centroamérica. Costa Rica, por supuesto, se sorprende siendo un país sin ejército, desmilitarizado y no viendo amenaza externa evidente en el Istmo de por qué la presencia de un ejército ruso fuera del continente en Nicaragua. Es un tema que, por supuesto, observamos y nos preocupa. Canciller, la última pregunta. ¿Les preocupa a ustedes sobre las últimas expulsiones que ha hecho el régimen de Daniel Ortega? ¿Expulsó a la representante de la Unión Europea, rompió relaciones con Holanda y ahora no permite el ingreso del embajador de Estados Unidos? Desde luego que llama la atención, pero es un asunto muy autónomo y propio del gobierno nicaragüense. Pero sí, digamos, sorprende que en una misma semana o un periodo pequeño de tiempo se dé por un lado la expulsión de la embajadora de la Unión Europea, se haga el rompimiento de relaciones diplomáticas con el reino de los Países Bajos y se adopte una política exterior aislacionista, en cierta forma, por parte del gobierno. Además de otras aparentes irregularidades. ¿Ve a una Nicaragua sola? ¿A un Daniel Ortega solo? No está solo. Él tiene sus aliados y cada país escoge con quién se alía. En este caso, pues, se está alejando del mundo occidental. ¿Ya nombraron embajador en Nicaragua? Nosotros tenemos acreditado en Managua a un encargado de negocios, al igual que Nicaragua tiene acreditado en San José un encargado de negocios. ¿No han pensado nombrar a un embajador? Por ahora no. ¿A qué se debe esa decisión? Es una decisión histórica. Nosotros asumimos en mayo el gobierno y esa situación estaba así. Por supuesto que se reconsideró eventualmente el envío de un embajador, pero en esos días se vino la expulsión de los diplomáticos, justamente de la OEA, y la toma de las instalaciones y eso nos hizo reconsiderar y por el momento dejar las cosas tal cual están. Nos interesa desde luego mucho a ambos países como vecinos que somos una buena relación fronteriza con controles migratorios, aduaneros, fitosanitarios, policiales, etcétera, y eso está trabajando adecuadamente a nivel técnico. Muchísimas gracias, señor Canciller, por su palabra.